¿Sabías que el suelo es una de las partes más importantes de tu hogar? Si realmente quieres cuidar tu hogar tal y como se merece, debes de hacer una instalación de parquet. A todo esto te estarás preguntando entonces por qué debería hacer una instalación de parquet. El parquet es un suelo muy duradero y además tiene un aspecto muy bonito. Otra de las virtudes del parquet es que es muy versátil porque encaja en todo tipo de entorno. Por último, otra cosa buena que tiene el parquet es que es más económico que otros suelos de madera. Si quieres hacer una instalación de parquet en tu hogar, no olvides de rellenar nuestro formulario y te generaremos un presupuesto en menos de 24 horas.